Soy Elizabeth Salas, productora del Jazz Plaza. Jorge Félix Camber Torres, director del septeto Echos del Tivoli de Santiago de Cuba. Estamos aquí para invitarlos a una celebración de reconocimiento especial en el Salón Rosado de la Tropical, el próximo jueves 25, entre las 5 y las 11 de la noche. Reconocemos a Pachi Naranjo y la original de Manzanillo por sus 60 años de vida artística en un tremendísimo espectáculo que no te puedes perder, donde estará presente el septeto Echos del Tivoli, la gran orquesta Aragón y cerrará la original de Manzanillo. Sí, efectivamente estaremos ahí el día 25 abriendo ese espectáculo Echos del Tivoli. Un placer para nosotros, un honor estar invitados a este festival por primera vez y dedicarles el son también al pueblo habanero y cubano que se encuentra, que va a estar de visita. Estaremos, por supuesto, celebrando los 60 años de la orquesta de Pachi Naranjo, la original de Manzanillo. Y es un honor para nosotros estar ahí junto con también la emblemática Orquesta Aragón. Así que te esperamos, no te pierdas ese momento especial para disfrutar del buen son cubano. Recuerda, en hoy como ayer, el son es lo más sublime para el alma divertir. El próximo jueves 25, de 5 a 11. Te esperamos. El próximo jueves 25, de 5 a 11. Te esperamos.